...que no quiero ni usar aquí, pero si usted ve algún comportamiento extraño a su niño, o simple y sencillamente, la maestra le da muchas quejas, necesita adecuación curricular, le doy este mensaje. La psicóloga número uno en Costa Rica, psicóloga infantil con tres maestrías, Sergio Arbosa, le da una cita inmediatamente para tratar los problemas de sus niños. 88, 66, 66, 56. 86, repito, 88, 66, 66, 56, próximamente, estará abriendo su consultorio en la Florida de Tibás, de Rostipollo, 50 metros al sur. Ahí va a estar el consultorio de la doctora Arbosa. Les invitamos porque ese comportamiento de sus niños lo puede pasar desapercibido. Recuerde, los niños es lo más valioso que tenemos. A veces nos vemos que son muy alegres y de repente empiezan a cohibirse, a tener miedo a todo. Mucha atención a esos comportamientos de los niños no son normales. Y una profesional tiene que hacer un estudio bien garantizado para que su niño lo detecte a tiempo. Es hermano. Simple y sencillamente, a veces hay niños que tienen comportamiento porque su intelecto es superior a la de su edad. Todo ese tipo de cosas, usted tiene que verlo con una profesional. Atención a escuelas, colegios, instituciones, que hacemos paquetes para ir a los lugares y hacer esas consultas. 88, 66, 66, 56. ¡Aquí está!